La vida de un puto cocodrilo que le di un humano. Hay que hacerlo carnita, Lucas. Mira, fácil, lo agarra uno. Adiós, ¿cómo está? Ahorita vamos a ir. Sí, lo lanzamos ahí fácil. Dile al policía que nos pese la vereta para darles un tomado. Vamos por aquel lado. Por aquel ahí y ya se bajan ya. Lo lanzan uno por atrás y ya. Ahí está un trapo en la cabeza.